A ver, aquí sospecho yo que hay un acuerdo entre el presidente de México y el presidente de Estados Unidos. ¿Será? ¿Quién sabe si llegarían a un acuerdo? Con eso de que el presidente de México dice, abrazos, no balazos. Y con eso de que el presidente de Estados Unidos está preocupado por la criminalidad de mexicanos. Que se han infiltrado en su país y que siguen intentándolo y todo eso, ¿no? A ver, atentamente veamos esto. El gobierno mexicano ha aumentado dramáticamente extradiciones a Estados Unidos. Al tiempo que la administración de Donald Trump presiona que intensifique su lucha contra el crimen organizado. Cuando uno termina un periodo de dos meses de este año, México ya ha llevado a por lo menos 30 sospechosos, una marcada aceleración en comparación con el ritmo de los últimos años. En 2019, 58 sospechosos fueron extraditados según la Fiscalía de la República. En 2018 fueron enviados 69 y en 2017, 57. La corrupción sigue rampante y el estado de derecho débil. Los criminales operan casi con total impunidad, a pesar de una importante reforma al sistema judicial. Varios actos de violencia recientes y espectaculares han resaltado la gravedad de la situación de seguridad, lo que ha costado al gobierno actual apoyo del público y han sustentado la preocupación estadounidense. En octubre del año pasado, hombres armados del cartel de Sinaloa paralizaron Culiacán obligando al gobierno a liberar al hijo de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo. Al mes siguiente, tres mujeres y seis de los hijos, todos con doble nacionalidad estadounidense y mexicana, fueron asesinados en una emboscada en el norte del país, perpetrada por presuntos miembros de un grupo criminal. Tras este ataque, Trump comunicó que había llegado el momento de que México contara con ayuda de Estados Unidos, liberando una guerra contra los carteles de las drogas, deseando eliminarlos de la faz de la tierra. Quizá esté acentuado ese esfuerzo de, bueno, ponerlos en manos de las autoridades de Estados Unidos, porque el principal motivo ahorita es la llegada de grandes cantidades, ahorita más alarmante todavía, por el famoso fentanilo. Sí, que conjuntamente hagan un esfuerzo por limpiar los dos países, uno del consumo y otro de la producción y distribución. Pues, mira, yo creo que está bien, porque está comprobado que nuestros penales, en algunos casos, se convierten en hoteles que benefician a los que más tienen y fastidian a los que no tienen recursos. Entonces, si allá se puede aplicar la justicia, pues, que se haga ya, a ver si algún día aprendemos a hacer bien las cosas en ese sentido, de que efectivamente se detengan los responsables, efectivamente se les aplique la ley y efectivamente cubran una pena que o los reforme o los hunda para siempre, pero allá adentro y no que a los tres meses salgan y vuelvan a delinquir. Pero hay dos casos en los que no se ha conseguido. que deje de fluir droga mexicana o de cualquier origen, pero que pase por México e ingrese a Estados Unidos y que deje de filtrar armas la mafia internacional o estadounidense a nuestro país. No se ha conseguido nada, por el contrario, cada día se incrementan ambas corrientes de aquí para allá droga, de allá para acá armas. Sí, y sobre todo de allá la actitud del gobierno es más bien efectista para publicidad ante sus seguidores. No les preocupa que realmente se envíen o se capture a nadie. Es simplemente para que vean que está dando resultado la política de mano dura. Además, hay que reconocer otra cosa. Estados Unidos tiene mucho que ver en este negocio. No se han mencionado tanto los laboratorios caseros que son también los que producen, los que manejan el mentado fentanilo. Pero es un negocio que ya también les da muchos rendimientos. y por eso ellos siguen también. Ellos ven también sus intereses. Esto es cosa de dos. Aunque nos pinten acá a México como que somos los que lo producimos, los que los mandamos, los que asesinamos, allá también hay muchísimo movimiento, nada más que no se le da el eco que se le da en nuestro país. Pero ellos también tienen allá toda una organización que hace que estas sustancias se vayan a través de diferentes sitios de su mismo país. Entonces, por eso no se acaba el negocio, porque hay intereses de ambos lados.